A propósito del Día Internacional del Yoga, ¿qué les parece si nos vamos con unas imágenes que aparecieron en el canal de YouTube de Yoga para Todos? Estas imágenes están bellísimas, pues han utilizado un escenario que relaja a cualquiera. ¿A quién no le gusta la playa? Bueno, pues vámonos con estas imágenes, además de los beneficios que tiene el yoga, vale la pena practicarlos. Namaste. Mientras exhalas, haz una inclinación lateral. Mientras inhalas, regresa al centro. Haz tu variación. Libera cualquier tensión en el cuello. Algunas respiraciones más. Bien. Dobla tus rodillas. Tuerce al exhalar y al inhalar vuelve al centro. Mantén tu equilibrio interno. Excelente. Con una inhalación, retuerce los dedos, suelta los talones del suelo y levanta las manos. Con la exhalación, desciende. Mientras inhalas, intenta doblarte bien y relájate mientras exhalas. Movimiento ligero. Respiración tranquila. Bien. Con una respiración, inclínate hacia atrás. La pelvis va hacia adelante. En la exhalación, hacerla pendiente. Realiza con una amplitud cómoda para ti. Puedes enderezar tus piernas hasta la mitad. Descansa un poco si lo necesitas y continúa. Algunas respiraciones más. Bien. Mientras inhalas, baja la pelvis. Mientras exhalas, levántate. Hacer ejercicio simétricamente. Distribuye tu peso uniformemente. La respiración es regular y suave. Algunas respiraciones más.